Socorro chicos Nooo Por favor, Eric ya está obsesionado con esta canción ahora Dice que es muy navideña Adiós Buenos días chicos Hoy tengo ensayo, por eso he madrugado un montón Son las 9 de la mañana y Eric me ha despertado también con su música de solo en casa Y nada, voy a desayunar, voy a sacar a Dalí Y me voy al ensayo con Vicky Y varios amigos más que vayaréis ahora El día con energía, vamos ¿Cómo estás Dalí? Tengo que decir que Dalí está mucho mejor Aún tosé así un poco fuerte Pero se le está pasando poco a poco, así que bueno Vamos progresando Ay, siempre con las prisas Acabo de salir de casa corriendo porque está Vicky Ya esperándonos para ir al ensayo Y Eric se ha quedado en casa porque es más tardón que yo Así que nada, me voy sin él y ya se unirá con nosotros Si quiere correr Mirad Eric Vicky está ahí Y aquí el señor Eric Torres Eres un tardón ¿Tardo? ¿Yo? Eric es un tardón, todos son unos tardones No, al principio vamos a estar en todos lados Y siempre después con prisas corriendo, ya llegamos al metro y corriendo otra vez O tal vez lo grabaremos como subimos corriendo a la carretera Y yo soy un tardón siempre, pero hoy no Hoy sí No Pues he sido el primero que estaba aquí abajo Y yo el segundo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya estamos, Vicky, Eric y yo Vamos para el ensayo Madrugón Corriendo como siempre Ay, se va Que sí, que sí Joder Por favor, tío, corrido toda la vida Chicos, dice Eric que tengo cara de primate No sé qué opináis, dice que tengo los ojos como muy juntos Es como un mono Un macaco Hola Vicky, está planteando, se lo dice, hombre, es verdad No, no, no Miradle bien, muy diferente Es como que tiene los ojos como más juntos como los monos O sea, los primates, los monitos chiquititos, el de Marco Bueno Un macaco, ¿sabes? Así Sí Miradle bien aquí ¿Y cuándo? No sé Parece como un piroco Como nada negativo A mí me parece que es atractivo eso Sí, es que no todos somos tan perfectos como tú, Eric Hola Estamos aquí Aquí está Tony MC Empezamos a ensayar Bueno, el ensayo de hoy es para el súper vídeo de Tony MC Que hace siempre a final de año Y lo grabamos mañana Y nada, vamos a aprendernos la coreografía No voy a grabar nada para que sea todo sorpresa Y lo podéis ver el día 31 en el canal de Tony MC Ya hemos acabado el ensayo Bueno, bueno, hay que mirar cosillas, hay que mirar cosillas Es que hemos aprendido la coreografía pero que hace cambios de posición y aún no están Aquí está Tony ¿Qué tal, Tony? Muy bien, maravilloso Ay, me duele todo, chicos Voy a ir ahora al bar del otro día otra vez a pedirme el menú Porque no me da tiempo de cocinar y tengo que quitar un montón Y ahora os contaré una cosita que quiero contaros algo importante He pedido arroz negro y de segundo salmón Están discutiendo, están discutiendo O sea, me han roto el secador No Han roto el secador ¿Quién lo ha roto? Yo no lo he roto, que se ha roto solo Estaba así secándome el pelo y de repente ha dejado funcionar Y porque he hecho así Y he dicho Uh, uh, uh Y de repente mira el enchufe Y hace Y de repente el secador ha empezado a echar chispas de color rosas He hecho Yo he tirado así y he dicho Uhhh, que salimos ardiendo Empezamos a dar casi para atrás Y luego que salimos ardiendo Eso no se escucha Escúchame caso, que me lo han roto Si pillamos uno entre los tres, ¿no sabes que lo ha roto? Uno profesional Eh, escúchame Vamos a coger otro para que se nos rompa el ojo Y yo tampoco me he pedido tanto Mira que cosa más bonita me han hecho Está súper contento Tanto que lo pedías Yo siempre quería que me dibujaran Ana MMD98 Hola, pues ahora solo falta Rafa, ¿no? Si, pero a mi nunca me hace un poco no me quiere ver Mi guardito ha ido al médico ¿Cómo ha ido el veterinario? Se ha portado muy bien, ¿a que si, Dalí? ¿A que te has portado muy bien? Este es Albert durmiendo la siesta con Dalí Como habéis visto me he echado una pequeña siesta que me ha grabado Pablo durmiendo Mientras exportaba el vlog más de hoy Lo he subido Me he puesto a editar el amigo invisible Ha dado error el programa Se me ha cerrado inesperadamente No sé si se ha guardado, si se ha borrado No lo sé Me tengo que ir corriendo a clase Y el programa mira como está ¿Lo veis? Este es el programa que está saltando Porque está loco del coño Ay Ay Vamos a rezar, vamos a rezar Que ya vaya el vídeo entero terminado, por favor Bueno, mientras tanto me pongo la chaqueta que llego tarde Para variar Venga, 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 poco a poco Tú puedes Vale Se ha guardado Me voy corriendo a clase Enar, creo que hay que correr Uah, que raro, ¿no? Que bonito día No, los odio A mi me encanta que llueva Me gusta muchísimo Un rollo como hoy sí Que no llueve mucho Y puede seguir perfectamente a la calle Cuando llueve mucho no mola Eh, hola, el coche este que hace? Me han usado el pelo para nada, ¿vale? Eh, parece ser mío en Granger en la piedra filosofal A correr Buenas Buenas Hoy tu madre es la reina de mi blog ¿Sale yo? Hoy ha salido tu madre Oh my god Ella es la hija de Elvira Wuuu Guau, presumida Tomás Marina que guapa sales Marina que guapa sales Marina haces tu casting para Gran Hermano El sueño de Marina es sentar en Gran Hermano, ¿eh? ¿Pero no te ha presentado este año? ¿Perdona? No te ha presentado este año porque le daba pereza hacer el vídeo ¿Pero yo te lo hago al vídeo? Pues eso, hemos salido de clase y antes de irnos a casa ha venido Daniela y al final hemos dicho, va pues nos quedamos aquí a cenar en el pants que he comido por 4 euros y pico, hola, nos sobra el bocadillo entero porque eran dos bocadillos y las patatas por 4,90 y está muy bueno pero bueno me llevo el segundo bocadillo para mientras edito ahora me lo como, adiós chicos me voy a editar, vamos este viernes a Cuenca Este viernes voy a salir de fiesta por primera vez yo creo porque András Comtón está allí y yo voy por ella Creea tu canción challenge Es por eso, porque van a hacer el Creea tu canción challenge, es mi vídeo favorito de ella, así que vamos Y a mi también ¿A mi perro? ¿A mi perro? El perro ha hecho una caca muy grande Eh, así Más grande que tu puño Más, 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 más Como dos puños Como dos puños Pues eso, este viernes me voy a salir de fiesta Rafa, ¿qué me has guardado? Guau Me sabía que nada Yo fui a un colegio de curas y monjas Claro que a la caridad, eso no me falta ¿Esto qué es? Eh, queso Pero bueno, que guapo estás Dalí, vamos a pasear así, vamos, que tiene frío, va Mírales, por favor, si parece una croquetita Que guapo estás, madre mía, que lástima que no haya gente aquí por la calle para que vean tu modelito Está lloviendo Están ensayando Erick y Pablo para una parodia que quiero hacer para ya febrero o así Pero como Pablo nunca ha bailado, pues se le está enseñando ya con tiempo por si acaso Yo voy a ir editando chicos y despedimos el vídeo por hoy Buenas noches Uy Buenos días No enfoca Estamos a jueves y vamos a la grabación de Tony MC Que visteis ayer el ensayo Y vamos al teatro Phillips de Gran Vía No sé si podéis grabar mucho durante la grabación porque estaremos grabando nosotros Así que nada, pero hoy tenemos la premiere de Canta Y vamos a ir súper conjuntados y guapos, ¿a que sí? Apoipan empezó hoy Vamos a ir grabando cositas Hoy hace día londinense Aquí están los bailarines ¿Y quién va a grabar todo esto? Yo Eh, flipando 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 con la foto que se han hecho sin mí Te siento cariño Me cago Bueno chicos, todos aquí Hemos acabado La una y media Ahora me voy corriendo improvisado a casa de Cristo a cortarme el pelo Hemos acabado, hemos acabado familia Estoy aquí en casa de Cristo que va a cortarme el pelito Para la premiere de hoy Si, siempre El mejor peluquero de Madrid Todo el mundo va a él Omg Listo, me quería duchar y me quería echar una siesta pero creo que me lo voy a dejar así Ni dormir, ni duchar Que guay Uhhh Mira chicos, estoy llegando a casa y está Eric Y está con los regalos del amigo invisible Que no sé a quién tiene, igual me tiene a mí Y se los está tapando con la chaqueta Que no te lo reconocía Digo, llévate Hanna y no lleva el pelo así Joder, ¿eh? ¿Lo has visto? ¿Qué? Sí, lo he visto todo ¡Ay! Es mío ¿Es un muertorio? Sí ¡Me cago en la puta, tío! ¿Dali? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? 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 ¡Ay! ¡Ay! Mira, estoy llorando otra vez Me acabo de echar una siesta de media horita, una hora, no sé si hago una hora Y me he levantado de la tos Me estaba muriendo, tosiendo Se me voy a arrancar los pulmones Voy a seguir con el medicamento Pero yo no sé Cuando me pongo malo, es que me pongo malo de muchos días He comprado ya a mi amigo invisible Y quiero decir que Joder, qué pelos Like por este pelocho Os va a gustar a quien sea Y me he gastado esto Pero ya sé lo que es Y ya sé dónde es A mí yo Este es el secador Que casi ya está calva Me ha llegado una cajita esta mañana Pensándome que era mi amigo invisible Yo súper emocionado Y digo, hostia Si que es pequeño mi regalo Yo me saqué el más grande De repente veo esta cajita Y reciclín Atención ¡Aaah! ¡Yo tengo una pesa de basura! ¡Claro! ¡Ay, qué porfa! Tiene la puta musculosa la gimnasia ¡Aaah! ¡Están pelotas, Eddy! Hay que hacer así como los ladrones ¡Ay, ya conseguimos! ¡Ah, le he visto la puntita! ¡La puntita! ¡Que va a pillar los dedos! Y una de mis barraza ¡Guau! ¡Vamos a la punta de los dedos! ¡Que en este estreno! ¡Parecemos bocadillas! Bueno, 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 bueno Si lo veis Estamos todos listos ¡Uuuu! ¡Ya en mi anudita! ¡Yo vuelco por Raquel Boyoch! ¡Morena de cara! ¡Plando el werewatch! ¡Me están esperando! ¿Qué tal? ¡Os acordáis de él! ¡El ganador mío! ¡Hola! ¡Ay, hay un montón de gente! ¡Qué guay! ¡Guau! ¡Parece que he vivido el espacio! ¡Ups! ¡Ay, tío! ¡Qué guay! Estamos aquí los cuatro codes Que vamos a tener que hablar Chicos, vamos a ver la película en Superprimita Porque la premier es este domingo Ya, antes que nada Estamos a jueves La pre-premier La pre-premier Antes que concha velasco La vamos a ver Yo aquí grabándolo todo ¡Te tiro la! Pues nada Aquí estamos Los cuatro Que venimos a presentaros La pre-premier Y que esperamos Que os guste muchísimo Hola, ¿qué tal estáis? ¿Todo bien? ¡Bien! Espero que vosotros lo paséis Por lo menos Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Igual de bien Que nos lo pasamos nosotros En el videoclip ¡Gracias! A ver Yo no voy a repetirme Más de lo mismo Entonces Yo para variar un poco Quiero que a la de tres Por favor Hagáis todos un ubi Una Dos Y tres ¡UBI! Pues ya está Poco más te decir ¡Gracias! Empieza la película, ¿no? ¿O hay una sorpresita o algo? ¡Vale! ¡Sentaros y ya lo vemos! ¡Vale! Va a empezar la película, chicos Antes de empezar Nos van a poner algo sorpresa Yo creo que va a ser El videoclip Que hemos hecho con Chuso Johnson ¡Qué guay, chicos! ¡Puesto ha acabado la película ahora mismo! Ha sido lo más Que me ha gustado muchísimo Muchísimo Hay el que más bajito De un cámara Ella más delgada Y la más delgada Y la más delgada Que si puede salir de mi vídeo, dice ¡Hola! ¡Hola! ¡Pillón C! ¡Pillón C! ¡Mira qué regalitos me he hecho! ¡Uh! La peli es más guay que Bayana Tenéis que verla Aquí tenemos a nuestro representante ¿Qué tal hablar? Sí, se habla Refre, te queremos Refre, ganadora De aquí al estrellato Oh my god Las menuditas Haciéndose fotos también ¡Uh! ¡Me volcamos! ¡Me volcamos! ¡Me volcamos! ¡Me volcamos! ¡No respiréis! ¡Patríficos! 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 ¡Soy el único! ¡Soy el único! ¡Ehhh! ¡Ssssshuuu! ¡Waaaaaaah! ¡Uuuuuh! ¡Qué suerte! ¡Jajaja! Hice dos ventrificos y te etiquete ¿En serio? Sí Qué bonito lloviendo Te vamos aquí llevando el paraguas Pues está llevando el paraguas Como si fuese yo aquí el famoso Super bonito Para eso estamos aquí las representantes Hola Borja sin paraguas ¡Pobrecito! Hola pobrecito Porque antes le he dicho Llévate paraguas Y me dice No, no, no Me meto en el tuyo Que luego no quiero cargar con el mío Esos son farates Pero cóplate a Ali Que va sola ¡Oooooh! Mira me das permiso Para descansarme con tu hija Que vergüenza Hemos pasado por todo el centro de Madrid Y nos ha preguntado a una señora Que quienes éramos Que éramos famosos El mejor regalo eres tú ¡Wooow! ¿Pero esto es real chico? No, que es el árbol Cleptómano, venga va déjalo Rafa que te han dicho en la calle Me han pietado con el coche Y me han dicho Padracha Chicos mira cuántas cosas me han regalado Una smidge El collar de las reliquias de la muerte Y aparte esto Que no sé lo que es Y lo voy a abrir ahora Algo de comida yo creo Que listos sois Que listos sois Una cartita mirad Que guay muchas gracias Oye están más buenas que nunca Si alguien sabe la receta de la terminada Para hacer esta salsa que no la han visto Ya vamos para casa Ya hemos cenado Voy a casita ya Vamos a hacer todos un uy Y suscribiros a mi canal Venga las marcianas Uuuuy No acabas Está durmiendo Pienes No acabas Oye que carita Oye Oye Pobre Oye Niño Oye 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 Oye